El cristianismo primitivo Antonio, bienvenido, un placer tenerte aquí. Nada, igualmente, encantado. Antonio, ¿cuál es el origen y el génesis del mito arquetipo del diablo y su multitud de nombres y máscaras en el contexto del judaísmo y del cristianismo? Bueno, pues es que realmente yo creo que no existe un arquetipo único por la sencilla razón de que el diablo pertenece al sentido que tiene todo el ser humano del mal. Es decir, está unido con el origen de la religión. Y el origen de la religión es muy difícil de determinar con toda exactitud. Pero ciertamente yo creo, yo creo realmente que el origen de la religión es algo así como una teoría muy famosa del animismo. Es decir, cuando el ser humano ante la naturaleza que le domina o ante sí mismo que ve que tiene ensueños o ante el deseo que tiene de hablar con su padre que ha muerto, piensa que existe además del cuerpo un alma. Y cuando piensa que existe un alma, a partir de ahí ya piensa que hay seres superiores que no son solamente corpóreos y que encima de los seres superiores pues tiene que haber un jefe que es Dios y que etcétera, etcétera. Esa es una teoría más o menos plausible. Pero cae también en la cuenta inmediatamente que él está rodeado de inmensos peligros y que incluso pues algunos individuos muy malos deben de tener un espíritu muy malo porque le han hecho mucho daño. Pues bien, en todas las religiones siempre hay, ya sea ese que he dicho, el origen de la religión o cualquier otro, siempre hay la sensación de seres superiores de algún modo y que algunos seres superiores son buenos y otros son malos. Por tanto, a mí me da la impresión, sinceramente, que debo responder a la pregunta diciendo, ¿existe un arquetipo? Bueno, pues sinceramente no lo sabemos. Yo creo que el arquetipo está metido en el ser humano y es, digamos, uno de esos universales. Es decir, que todos pensamos más o menos de un cierto modo por las mismas vías. Algo así, para que la gente me entienda, como si nuestra cabeza fuera como un ordenador que no está libre, sino que cuando se nos entregan tiene unas ciertas pautas de conducta el ordenador. Tiene un soft dentro y procede y anda de una manera y no de otra. Nuestra mente humana en todos los momentos y en general en todos los seres humanos tiene una serie de pautas de comportamiento. Pues bien, a mí me parece que el diablo, es decir, como representante del mal, es una de esas pautas que suele tener, digamos, el hombre primitivo, que ha tenido el hombre primitivo y que se ha transmitido hasta hoy. Por lo tanto, Antonio, parece claro, demostrado, que no es una personificación, una figura creada para la ocasión en el contexto del judaísmo y del cristianismo, sino que parece más bien una asimilación y una concretización de toda esa tradición demoníaca previa que ya existía. Sí, absolutamente. Es más, en el cristianismo, que viene del judaísmo y sobre todo en el judaísmo, me voy a centrar más en el judaísmo, que es lo que me han preguntado de una manera directa, el demonio está relacionado con los ángeles, con los espíritus angélicos. Bueno, pues hay un famoso pasaje del Talmud. Es decir, el Talmud es un comentario muy grande, muy grande, que escriben los judíos entre los siglos V, VI, VII de nuestra era, a otro comentario más pequeño que había antes de opiniones de los rabinos sobre cómo había que interpretar la Biblia. Y este comentario es como quien dice hoy, pues, la Biblia de los judíos, Biblia, entre comillas, junto con la otra Biblia, la que nosotros entendemos como tal. Bueno, pues hay un famoso pasaje que dicen los judíos que ellos han complementado sus ideas, o que mucho de sus ideas sobre ángeles y demonios lo han tomado de Babilonia, de Mesopotamia. Es decir, ellos reconocen que aunque nosotros podemos bucear en la Biblia y efectivamente vemos que los ángeles y los malos aparecen en los estratos más antiguos de la Biblia, sin embargo, ellos reconocen los judíos que son herederos de una religión anterior, la religión Mesopotamia. Para que nos entendamos, Mesopotamia es la actual Irak, pero que se extendía también hacia Persia, ¿eh? No solamente la actual Irak, sino digamos toda esa zona que es el asiento de las primeras civilizaciones. Entonces, respondiendo directamente, yo creo que los judíos cuando plasman sus escrituras, que es un fenómeno relativamente reciente, definitivamente el Antiguo Testamento se reescribe en torno al siglo VI a.C. Es decir, aunque las tradiciones sean muy antiguas, el texto que tenemos no es tan antiguo. Pues bien, ahí, en esas tradiciones antiguas, ya aparecen no sé cuántas clases de demonios. Puede decirse que en la Biblia hay, al principio, 20 clases de demonios, podemos decir, ¿eh? Y entonces, pues, si ellos enmarcan sus creencias de demonios con las ideas y mitos que reciben de Babilonia o de Sumeria y de todo eso, pues tendríamos que decir el trasfondo en concreto de lo que nos interesa, de la madre del cristianismo, del judaísmo, el trasfondo de ángeles y demonios, pues por una parte es judío y por otra parte pertenece al mundo ese semítico general que nosotros lo, digamos, lo situamos sobre todo en Mesopotamia. Hay que tener en cuenta que los judíos son, se creen, descendientes de Abraham y Abraham dice, yo procedo de Ur, de la antigua ciudad de Ur, de Caldea, y Caldea es Babilonia. Así que yo creo que ellos no crearon nada. Se lo encontraron desde hace mucho tiempo y les vino la mar de Dios. Efectivamente, desde luego. ¿Por qué Antonio se ha identificado, se le ha identificado con tan distintos nombres a lo largo de los textos? La serpiente del Génesis, Lucifer, Satanás, que luego sería Satán, el dragón del Apocalipsis de San Juan. ¿Por qué hay tantas referencias distintas? Bueno, yo te diría que si partimos del supuesto de que hay por lo menos 20 clases de demonios en el Antiguo Testamento, es decir, yo le animaría a cualquiera de nuestros oyentes que tomara con mucha paciencia el lápiz y se fuera a la Biblia o se fuera a un diccionario de la Biblia a buscar a demonios en el Antiguo Testamento y vería allí una lista, ¿no? Una lista de demonios. Entre otros, por ejemplo, la famosa Lilith, que es esa mujer que copula con los hombres y al final, por la noche, y acaba comiéndoselos y matándolos a todos. O sea, una serie de demonios curiosísimos. Bueno, pues yo le diría que lo que tiene que extrañarse es por qué la enumeración que tú me has hecho es tan pequeña. Si partimos de 20 y tú me dices, Lucifer, Satanás, y no sé cuál más me has dicho, pues yo diría que me has enumerado poco. Claro. Es decir, lo que yo veo en tus palabras y lo que yo le quiero decir a los que nos escuchan es que por una tendencia natural, cuando se va racionalizando una religión, hay ciertos elementos complejos, muchos demonios, que se van simplificando. De muchos se pasa, al final, a una sola clase. Y de muchos jefes de las distintas clases, si quieres las enumeramos así, de las principales, pues se pasa a un solo jefe. Y luego, bueno, que al jefe se le llame Satanás, Diablo o Lucifer, que también podíamos hablar de esta palabra, pues tampoco tiene mucha importancia, porque en el fondo son pocas. O sea, que la mentalidad nuestra es refinada hasta cierto punto respecto al demonio, y lo que yo le digo a la gente, desde que los judíos toman, pues yo que sé, en tiempos de Abraham, pues en el siglo, no sé, 14 o 16 antes de Cristo, ¿no? Hasta ahora ha pasado mucho tiempo y los judíos han ido refinando sus concepciones del Diablo y el cristianismo en época de Jesús. Prácticamente es el heredero del estadio final, cuando ya se había refinado ese concepto, y de muchos, 20, como decíamos, se han hecho una sola clase, y de muchos jefes, uno solo. Efectivamente. Hay una concretización... Bueno, ahora si quieres, hablamos de algunos de ellos. Sí, una de las preguntas que tenía en la recámara, Antonio, es quién es realmente Lucifer, porque es un personaje polémico. Bueno, pues yo alguna vez me encontré con alguien que me dijo, porque como usted sabe, en la Biblia, Lucifer y tal, y entonces yo le dije, perdone, pero Lucifer no está en la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que decir a la gente. Lucifer, que quiere decir en latín aquel que porta, que lleva la luz, es una referencia al astro de la mañana. Es decir, al Venus, este que vemos por la mañana, el lucero matutino o despertino, ¿no? Que lo vemos así, muy claro. Y eso es una, digamos, precisión, un nombre cristiano que empieza en el siglo IV, muy tarde de nuestra era. Yo no sé qué sabría decir así ahora con toda esa actitud, no quiero meter la pata, en qué padre de la iglesia aparece primero. Pero lo que sí sabemos, y esto lo puede consultar cualquier oyente, de ir mirando a algún diccionario, es que el nombre de Lucifer viene de una aplicación de un texto del capítulo 14 de Isaías, si no me equivoco, que es una, digamos, una especie de maldición previa, futura, un oráculo contra un rey, un rey de Asiria, de esos que amenazaban continuamente a Israel. Pues bien, un padre de la iglesia unió ese texto ahí donde dice, oye, Isaías, dice Isaías, oye, tú que te has creído, rey, tú te crees que eres, pues, no sé, como un astro, pues piensa que tú vas a caer y te vas a hundir en el abismo. Pues eso, los padres de la iglesia lo unieron con un pasaje del Evangelio de Lucas, cuando vuelven los 72 discípulos de predicar que viene el reino de Dios, y se acercan a Jesús, y Jesús lo recibe con gozo, bueno, y tal, y dice Jesús, he tenido una visión, he tenido una visión, y he visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Es decir, Jesús, que era un visionario, decía, estos discípulos 72 que yo he enviado por todos los pueblos, pues para predicar que el reino de Dios viene de inmediato y que la gente tiene que convertirse, han tenido éxito, y yo lo sé porque he visto una visión. Entonces, como la visión de Jesús es a Satanás cayendo como un rayo, lo unen con el oráculo de Isaías, el rey Asirio, que es el astro rutilante, él se cree que es un astro rutilante, y resulta que no lo es tanto, sino que realmente ese astro cae. Lo unen los dos, y entonces dicen, claro, Lucisex, ese astro portador de la luz es, en realidad, nuestro Satanás y el diablo. Pero como digo, es una cosa reciente, ni está en la Biblia, ni nada, ni nada. Bueno, pues ahí, claro, es curioso de dónde proviene el mito, el mito hoy por hoy tan asimilado, y bueno, hoy por hoy la figura de Lucifer, pues es la encarnación del mismo diablo. Y si tú le preguntas a la gente, naturalmente nadie sabrá, y dirá, no, no, es que eso lo sabemos por la Biblia. Pues no, señor, no está en la Biblia. Efectivamente. Es como quien dice, un invento cristiano. Pero no es nada más que una denominación del personaje. Antonio, ¿cómo son, en general, nos preguntamos, qué cari tienen los encuentros de Jesús de Nazaret con ese hipotético mal personificado a lo largo y ancho de los textos bíblicos? ¿Existe odio? ¿Existe respeto? ¿Cómo son, en general? Bueno, pues esos, yo diría, para empezar, se reducen a los evangelios, por supuesto. Es decir, dentro de la Biblia del Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento a los evangelios. En general, lo que presentan los evangelios, es decir, lo que es la imaginación general, es que hasta la llegada de Jesús, el mundo está controlado por Satanás y por todos sus satélites. Incluso los cristianos primitivos siguen todavía pensándolo. Y algunos cristianos pensarán que esos satélites de Satanás son los que los paganos llaman los dios. Eso no importa mucho. Lo cierto es que está controlado todo el mundo en que vivimos en el fondo por Satanás. Este es el imperio del mal, ¿no? Y el imperio del bien, con eso de que permite demasiado la libertad humana, está, digamos, haciendo una suerte de dejación de funciones porque permite que el mal actúe demasiado. Cuando Cristo viene a la Tierra, y esta es la imaginación de los evangelios, empieza una lucha, empieza el momento ágil, es decir, es la plenitud de los tiempos. En esa plenitud de los tiempos comienza una lucha tremenda entre Satanás y Jesús. ¿Cómo se simboliza esa lucha? Que la gente no lo ve, dice, por algunos milagros. ¿Cuáles son esos milagros? Son los exorcismos de Jesús y las sanaciones o curaciones de Jesús, es decir, los milagros de curación. Entre paréntesis diré que yo, que soy muy racionalista y, en fin, un tipo muy escéptico, sin embargo, estoy convencido de que Jesús tenía tal potencia espiritual que sí hizo esos milagros, entre comillas. Es decir, yo estoy convencido que Jesús era un sanador y que Jesús era un exorcista y yo creo que nadie puede negar en el siglo XXI que eso existe, existen sanadores y existen exorcistas. Pues yo creo que Jesús hacía, digamos, ese tipo de milagros, entre comillas, y que todos sus, incluso sus adversarios, decían, bueno, este señor tiene una potencia espiritual tremenda. Y entonces, siguiendo con lo que tú me preguntas, pues hay un cierto respeto, porque es que los demonios son, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús expulsa a un montón de demonios que se llama Legión, y se meten estos ya todos desesperados, se meten dentro de unos cerdos y los cerdos salen corriendo y se caen al mar por un precipicio. Me imagino que ese milagro lo conoce casi todo el mundo. Sí, el famoso endemoniado de Gerasa. Exacto. Bueno, pues entonces, entonces, esos demonios, mientras que los discípulos no tienen ni idea de cuál es la verdadera personalidad de Jesús, es decir, que son obtusos y un poco tontos, sin embargo, esos demonios dicen, sabemos que tú eres el hijo del Dios mío. Es decir, presentan a los demonios como fuerzas sobrenaturales que tienen una sabiduría muy superior y que controlan a los hombres. Ahora bien, ante Jesús, con el dedo de Dios, como dice el capítulo 11 de Lucas, ciertamente esos demonios empiezan a ser derrotados. Entonces, la imagen es de una pelea de un casi, casi, igual a igual, pero en el que vence la divinidad. Es decir, los exorcismos, las curaciones, hay que decir también que las curaciones se reducen a una lucha con el demonio porque la inmensa mayoría de los israelitas como de los paganos del siglo I pensaban que la inmensísima mayoría de las enfermedades no eran nada más que posesiones del diablo. Y muchas veces producto del pecado. Bueno, pues entonces, si yo a un tipo que está manco, por ejemplo, o que tiene problemas del estómago de la vista, le quito el demonio que tiene el cuerpo, pues evidentemente recobra el movimiento del brazo o de los ojos. Pues bien, las curaciones son simbólicas también o tienen un contenido simbólico en los evangelios y lo que presentan es Jesús, por la mano de Dios, derrota plenamente a Satanás. Satanás no tiene ninguna actividad, ninguna actividad, digamos, triunfante porque Jesús vence en toda la línea. Ahora bien, ahora bien, tiene un momento muy notable de vuelta de su fortaleza, ese Satanás que aparentemente está derrotado y consigue la muerte del salvador en la cruz. La plenitud de los tiempos, según los evangelios, parece que se interrumpe y comienza el tiempo de después de Jesús que es el tiempo de la iglesia. Al principio del cristianismo casi todos creen que ese tiempo va a durar nada, es decir, que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y eso se puede ver clarísimamente por el comienzo del libro que se llamamos los hechos de los apóstoles, como la gente vende todas sus cosas porque cree que con lo poco que consigue de la venta bueno, pues si ya viene el fin del mundo me ponga a rezar y me voy al cielo. Bueno, pero eso se va prolongando, prolongando, prolongando y lo que aparece es, digamos, una lucha, una vuelta de la plenitud de los tiempos como una especie de retroceso. Ese es el tiempo en el que estamos ahora. Y aquí ya el demonio según la mentalidad del cristianismo que yo estoy intentando traducir que sale de los evangelios y que sigue hasta hoy digamos, el demonio no tiene toda la potencia que tenía antes de haber llegado a Jesús pero sigue potentísimo y esa lucha sin embargo tiene un tiempo determinado. ¿Cuál es el libro que lo expresa? Ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis que es el último libro del Nuevo Testamento bueno, está colocado el último aunque no se haya compuesto el último pero vamos, es de finales del siglo I el Apocalipsis es obra de un cristiano que se llama Juan que no es el mismo que escribió el cuarto evangelio pero que estaba totalmente convencido como los demás cristianos de que el fin del mundo venía enseguida y entonces escribe ese libro para consolarnos. Y el Apocalipsis lo que dice es cómo se desarrollará los preludios y la batalla final entre Jesús al que ya llama el Cordero porque ya ha muerto es decir, el Cordero de Dios aquel que hizo el sacrificio fundamental y que resolvió ya el problema de todos los pecados del mundo. Total, el Apocalipsis dice el mensaje nuclear es querido amigo cristiano no te preocupes en absoluto porque ese retroceso que ha habido tras la muerte de Jesús está acabándose. el final está a la vuelta de la esquina se librará una tremenda batalla y Jesús vencerá y dice el Apocalipsis cuando venza se establecerá en la tierra un reino de mil años. Todavía no hemos llegado a eso, ¿eh? Claro. Estamos en el capítulo 20 oye, pero eso está en el Nuevo Testamento, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí que no me digan que la iglesia lo ha silenciado o no, yo digo lo que está ahí. Todavía no hemos llegado al reino de los mil años. Cuando haya la primera batalla se encadenará al demonio, es decir, lo encadenará el Cordero, es decir, Jesús, y lo meterá en un pozo de azufre. Si alguno cree que me esté inventando algo que saque el Nuevo Testamento que vaya al Apocalipsis y que vaya al capítulo 19 y 20 y ahí lo verá. Y luego, en esos mil años, los buenos cristianos que hayan sido perseguidos, etcétera, etcétera, que están simbolizados en los 144.000 mártires, resucitarán y vivirán aquí como, pues en la isla de los bienaventurados, la jauja feliz espléndida. Y al cabo de los mil años, es curioso, parece que el Apocalipsis dice que casi todo el mundo muere, pero no es verdad, porque lo que muestra es como una isla donde están todos los felices y todo alrededor están los otros pueblos que no creen que Jesús sea el Mesías, pero no tienen fuerza. Y dice, y dice el autor del Apocalipsis que pasados los mil años, que repito, todavía no han venido, pasados los mil años habrá una segunda batalla. Se reúnen otra vez todos los pueblos porque están dominados por el demonio, por supuesto, y presentan batalla contra los hijos de Jesús, los cristianos. Y entonces sí, ya que es la derrota definitiva, y entonces es cuando el demonio, que había logrado de alguna manera o que es liberado de sus cadenas, porque el cristiano está encadenado, es ya lanzado definitivamente a ese pozo de fuego y azufre, y ya será para siempre. Entonces se acaba todo el universo y se crea un nuevo cielo y una nueva tierra y aparece, digamos, como la Jerusalén celestial volando, que es el conjunto de los cristianos y se crea como una suerte de isla de bienaventurados que es el paraíso. Pues así termina el Nuevo Testamento con esa derrota del diablo de una manera total, pero todavía no hemos llegado ni a la primera parte. Claro, donde el mal ya estaría completamente erradicado. Es decir, en la primera parte aparentemente está erradicado por lo menos para los justos, simbolizados, como digo, en los 144.000 y que forman esa primera isla de vida paradisíaca aquí en la tierra. Pero se sobreentiende que el resto, el resto de los pueblos que no creen en Jesús, esos siguen controlados por el demonio de algún modo. Claro. El control total es, repito, cuando pasen los mil años y venga la segunda batalla entre Jesús y Satanás. Bueno, pues todavía nos faltan dos grandes actos del gran teatro del mundo. Efectivamente, que seguramente no veremos, Antonio. Pues, me da la impresión de que todavía eso va a tardar mucho. Desde luego. Bueno, pero yo hablo como si fuera Juan, el apocalipsis. Claro, claro. A la iglesia le fastidió mucho. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, sí, por supuesto. A la iglesia le fastidió mucho este capítulo 20 del apocalipsis, en lo que habla del milenio. Sí. Le fastidió un montón y lo ha silenciado. Desde el siglo III, sobre todo en la parte oriental del cristianismo, es decir, en lo que es la Grecia y la zona justicia y toda esa parte por ahí, se interpretó ya inmediatamente ese capítulo como algo simbólico. Claro. El occidente se interpretó más bien como real. Pero fíjate si hubo tantos problemas que el apocalipsis no entró definitivamente en el oriente cristiano, dentro de la lista de libros sagrados hasta el siglo X. O sea, que había muchos cristianos orientales que creían que el apocalipsis era un libro falso. Mientras que en Occidente, digamos, pues en España, en la Gavia, en Italia, en el norte de África, en cuenta que estamos en la época del Imperio Romano y todo eso, antes de una invasión tremenda de los árabes, pues ahí sí se aceptaba el apocalipsis como perteneciente a la lista de los libros sagrados. Era canónico. Sin embargo, para los orientales había muchos que no. Fíjate si se le atragantó a la Iglesia lo de la teoría del milenio. Y ahora, pues, se interpreta simbólicamente. Claro. Y ya está. Bueno, pues eso es, digamos, como un preludio del paraíso. Y otros simplemente lo silencian. Efectivamente. Hablando de la Iglesia, Antonio, ¿crees que el cristianismo ha utilizado la figura del diablo a lo largo de la historia a su plena conveniencia, instrumentalizándolo y convirtiéndolo en un símbolo moralizante fundamental al fin y al cabo para sus conveniencias políticas y evangelizadoras? Bueno, sí, yo, pero tampoco me quiero meter en un campo que son generalizaciones universalistas y además juicios de intenciones. Y además también que se sale del campo que yo estudio que es el cristianismo primitivo. Bueno, pero yo te diría honestamente que en principio, que en principio, hombre, la Iglesia ha utilizado el diablo y las consecuencias de obedecer al diablo, es decir, el infierno, como un instrumento de persuasión. Eso no cabe a la menor duda. Y un instrumento de aterrorización de la gente, de provocar terror para controlar. Hombre, yo estoy convencido de que la Iglesia, esto no es ningún desor, es que es así. La Iglesia, como toda institución humana, es una institución de poder, ¿no? Es una actividad de poder. Eso es evidente. Y uno de los resortes que tiene el poder es amenazar a la gente, que aquel individuo que sea malo, pues a ese individuo le darán fuerte en el cohote, ¿no? Claro. No, pues el Estado, que es una institución de poder. Pongamos por el caso, por ejemplo, ahora en las multas de tráfico, como te pases en una carretera de 120, te quito el carnet o te metes en la cárcel si la pasada es demasiado fuerte, ¿no? Exactamente. Más o menos lo ha utilizado la Iglesia, sí, evidentemente, pero en el fondo yo estoy convencido de que la Iglesia, bueno, no sé si los altos jerarcas o no, pero vamos, en general el mundo cristiano cree plenamente en la existencia del demonio, ¿eh? Exactamente. El dogma desea y hay que creerlo. Aquel individuo que afirme, solemne y, digamos, convencidamente, como una declaración auto-autoconvencida y por escrito que él no cree en el demonio y demás lo nieve como dogma, automáticamente ya no es cristiano. La famosa frase eslogan Antonio que aparece en Lucas 11 15-26 y que reza lo siguiente el que no está conmigo está contra mí. ¿Cómo se ha de interpretar? Bueno, realmente no hay que interpretarlo en absoluto nada con la relación con los demonios en principio, sino solamente con la predicación del reino de Dios, es decir, con lo que es el núcleo de la existencia del Jesús adulto que dura tres años quizás o algo así, la vida pública de Jesús en la que intenta convencer a todos sus contemporáneos sobre todo en Israel porque él está enviado solamente para predicar a los israelitas y que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y que la tierra se transformará en el reino de Dios ahí en Israel. Bien, entonces, como Jesús es un hombre que en contraposición de otros profetas incluso de su maestro Juan Bautista tiene una mente más abierta e insiste más en que la penitencia es fácil y en que Dios acoge a los pecadores efectivamente y todo eso pues lo que quiere yo entiendo que esa frase hay que comprenderla como que Jesús frena un poco a algunos de sus discípulos que eran demasiado brutos diríamos en esta palabra en el sentido de que eran demasiado celosos de que como por ejemplo como Jesús les llama hijos del trueno a Santiago y Juan querían que bajara fuego del cielo porque en una ciudad no los habían recibido como predicadores dice Jesús calma la parábola de la cizaña oye que hay mucha gente que necesita tiempo esos que no están declaradamente contra nosotros y que no son nuestros enemigos aún potencialmente de los nuestros solo hay que darles tiempo es decir que Jesús predica evidentemente la inmediata venida del reino de Dios pero no está decidido mientras todavía no llega a quemar con fuego las ciudades de Israel entonces se refiere a un proceso de tiempo para la penitencia para los pecadores y en mi opinión no tiene que ver nada con el diablo algo que a mi me ha llamado siempre la atención Antonio a partir de los textos bíblicos de los que nos cuenta pues los evangelios incluso del antiguo testamento se deduce se puede deducir que Satanás la personificación del mal el maligno fue creado y consentido por el mismo Dios todopoderoso incluso como figura necesaria si si esto es realmente tremendo si esa es la conclusión y está clarísimamente en el libro de Job y está clarísimamente en los libros de los reyes es decir el judío antiguo y nos remitimos a los antecedentes es decir a la matriz del cristianismo a la matriz judía del cristianismo a la religión madre de la que nace el cristianismo el judaísmo en los libros de los reyes y sobre todo en el libro de Job se imagina a Dios en una corte en donde acepta perfectamente que hay un espíritu maligno que utiliza él para probar a los hombres y que acepta vamos que está ahí que no se cuestionan ningún autor del antiguo testamento porque existe el mal las especulaciones dentro del cristianismo de por qué existe el mal y todo eso adquieren fuerza solamente en la época en el siglo IV en la época de San Agustín cuando se cuando empieza a caer en la cuenta ya un cristianismo ha sentado en el mundo que el problema del mal es decir de que Dios permita con todo lo inipotente que es que haya una entidad que nos está fastidiando en extremo y que nos produce tantos daños y miserias y tanturas y calamidades etcétera cuando cae en la cuenta el cristianismo de que ese es el verdadero argumento contra la existencia de Dios la existencia del mal sí porque uno dice bueno y como como Dios que es o inipotente esa es la pregunta justísimo y tan absolutamente bueno puede permitir que sus hijos amantísimos a los que está diciendo todo el rato que quiere más que a la niña de sus ojos como puede permitir que tenga una persona que los fastidie tanto como puede permitir el monzón y que cien mil personas se mueran en un día ahogadas etcétera 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 ese es el verdadero argumento y entonces lo que dice la respuesta católica ya desde San Agustín es como Dios ha creado el mundo como algo que no es él por lo tanto no es infinito sino finito la finitez es decir el que el mundo no sea Dios implica necesariamente que tengan luces y sombras implica necesariamente imperfección es como un cuadro gigantesco en donde predomina luz pero si no hubieran partes de sombra no sabríamos el cuadro sería tan luminoso tan luminoso que sería blanco y no se vería nada claro para que se vea la luz hace falta que haya tinieblas que haya sombra y tal y empiezan a dar mil explicaciones que en el fondo son música celestial claro porque realmente el problema del mal no hay quien entienda y no se ha resuelto ni se resolverá desde luego nunca nunca porque tú imagínate el gran problema es bueno Dios es persona sí estúpido pero vamos a ver si es persona persona tal como lo entendemos nosotros ante la plenitud del sufrimiento de sus hijos estallaría claro un padre de verdad no podría resistirlo claro efectivamente entonces te digo el problema del mal es un problema irresoluble y se han escrito miles de libros desde San Agustín hasta ahora para a propósito de eso y yo ciertamente daré acogida a un libro que ha escrito un teólogo español de Diego Andrés Torres Quiruga sobre el mal en mi blog el blog de Antonio Pichero pues yo daré acogida a eso y reseñaré ese libro porque me encantará que me diga ver cómo un teólogo moderno enfoca este problema yo desde luego no lo sé resolver efectivamente es un problema es un problema tremendo lo que parece evidente es que fue el propio Dios quien torturó a Job y no Satán sí, sí es decir Dios lo permite tanto que es culpable efectivamente y vamos y se que es clarísimo que la doctrina bíblica es clara solo hay un Dios ese Dios es omnipotente y es único por lo tanto cualquier otro poder sea bueno sea malo depende de Dios en el fondo entonces la conclusión es bien sencilla el mal nace de Dios efectivamente así de contundente así de contundente porque como todo siguiendo la doctrina bíblica además es verdad mira un ser infinito solo puede ser único porque si fueran dos dos infinitos el otro infinito tendría algo que no tuviera el otro si no serían uno solo serían mezclados serían complementarios se tienen que diferenciar en algo efectivamente sería infinito y al mismo tiempo le faltaría algo eso es contradictorio no puede haber digamos dos el dualismo ese dos el bien y el mal absolutamente omnipotentes absolutamente infinitos con toda la fuerza y todo eso eso es imposible de pensar es contradictorio y entonces lo menos contradictorio es pensar que existe el bien como suprema infinito y que de algún modo subordinado a él está el mal pero entonces empiezas a pensar y dices maldita sea como diablo salgo yo de aquí pues el mal que me está fastidiando depende de lo omnipotente desde luego no hay solución no hay solución Antonio ya para finalizar autores como René Laurentin sostienen que el diablo es una persona y que Jesús es tentado por él y así lo señala en su obra el demonio símbolo o persona sin embargo hay otros autores por ejemplo Herbert Hack que opina que es la propia naturaleza humana de Jesús la que en el desierto y fuera de él lo tienta Antonio casi como intuición a partir de lo que se desprende de los textos el diablo ser entidad criatura tan real como pudo serlo el propio Jesús o personificación irreal del mal una prosopopeya del mal menos la pregunta porque eso afecta al núcleo de mi estudio yo es que partiría de un supuesto totalmente distinto del de René Laurentin totalmente distinto René Laurentin es un teólogo católico francés y que interpreta la Biblia y que intenta en todo momento dar razón a la literalidad de la Biblia es decir que las tentaciones fueron tan cual hubo ahí un demonio el demonio se hizo persona y Jesús estuvo durante 40 días en el desierto en la prueba y tal y el demonio lo tentó bueno pues yo sinceramente soy de los exegetas que piensan que eso es una leyenda es decir que ese texto o sea nosotros no podemos probar que es histórico claro y entonces si no es histórico es decir probablemente no existió nunca sino que todos los grandes hombres pasan un momento que es un rito de paso y pasado un gran sufrimiento emergen tremendamente con una potencia que ya les dura para toda la vida digamos eso es un esquema religioso común y de la historia de las religiones que se repiten en todas partes y repito se llama ritos de paso porque uno hay que pasar y aquí hay uno de ellos bueno pues entonces si yo me planteo que ese texto no se le puede dar credibilidad histórica alguna lo que tú me estás planteando no te haya sentido claro porque es que yo personalmente creo que ni hubo testigos ni la transmisión sino que eso es más bien una leyenda de fortalecimiento del personaje de la de la de la comunidad cristiana primitiva que farjó esas leyendas como otras muchas en torno a Jesús en un proceso de divinización y de digamos elevación del héroe cuando el héroe está muerto pues se le exalta exaltación bueno ahora si tú me dices bueno tal como dicen los textos como lo interpretarías como una persona o como un personaje real respondo directamente el que escribió ese texto que está tanto en Marcos pero sobre todo en Mateo muy desarrollado y en Lucas los que escribieron esos textos creían a pies juntilla y así se ha creído durante casi 19 siglos que ahí se personificó el mal porque tenía poder para metamorfosearse en una persona y que se le presentó como una persona eso es lo que ha creído la iglesia desde siempre y se ha creído hasta hoy o sea que no la segunda parte sino la primera de tu de tu pregunta es decir una personificación real bueno yo diría que la iglesia ahora a pesar de lo que diga Lauren Tain que ya pues es un teólogo relativamente antiguo ¿no? claro más bien más bien tiende a lo segundo a considerar pues el demonio sí como realmente existente pero como una entidad espiritual un poco simbólica en fin sin nombre ni rostro sí es decir es otro problema del que hay que eludir muchas veces y por eso la iglesia existe no, no, no existe el demonio y el que no lo crea pues no es cristiano en el fondo es un problema también tan malo como el que decíamos es el otro lo mismo es el mal que la personificación del mal sí efectivamente parece que no hay consenso como tampoco lo hay en definir realmente que es el infierno lo hemos visto a lo largo de la historia como incluso papas se contradecían los unos a los otros en sus afirmaciones y en toda la historia del infierno pues el problema ha sido realmente eso ¿cómo lo deben respetar? como un lugar son reales los tormentos son simbólicos dura eternamente no dura es un estado anímico no va nadie etcétera es que eso es el problema yo he escrito en algún artículo por ahí sobre eso Antonio Piñero catedrático de la UCM un placer un enorme placer haberte tenido aquí con nosotros ilustrándonos con tus conocimientos y espero y deseo que no sea la última vez que te tenemos por aquí porque la verdad es que es un placer es un placer escucharte yo tampoco yo también me lo he pasado bien hablando con vosotros saludos a todos muchas gracias Antonio de verdad y le digo que si alguien Daniel si alguien está interesado en todos estos temas y tal y todo lo que se enseña en la universidad oye que visite el blog el blog de Antonio Piñero si no tiene nada más que pinchar en cualquier buscador Antonio Piñero pum le sale ya la primera línea efectivamente y ahí tratamos de todos estos problemas ha habido una serie sobre el demonio ha habido una serie una serie entera de post o sea de correos sobre el demonio si pincha buscando por allí interesantísimo encuentra todo esto que hemos dicho y una serie larga interesantísimo sobre el demonio pero larga bastante larga o sea que me ocupó bastantes días y explico todo esto muy bien basta con poner con introducir Antonio Piñero en Google por ejemplo aparece el blog y ahí está pues toda esa sale una página y normalmente la primera línea pondrá el blog de Antonio Piñero pinchas y ya entras de cabeza desde luego profusa información y luego buscas buscas por allí porque hay distintas zonas de archivo o buscas tiene un buscador también y buscas diablo y tal pues te saldrá la serie tarde o temprano la encuentras perfecto pues dicho queda esta reseña Antonio un placer un fuerte abrazo ¡Halo!